Feliz cumpleaños Jesús, que alegre yo estoy. Los adornos y las luces, los presentes bellos son, pero el regalo eres tú. Feliz cumpleaños Jesús, que alegre yo estoy. Las canciones y campanas, usadas para el festejo, todo eso habla de ti. Feliz cumpleaños Jesús, yo te amo a ti. Feliz cumpleaños Jesús, que alegre yo estoy. Los adornos y las luces, los presentes bellos son, pero el regalo eres tú. Feliz cumpleaños Jesús, que alegre yo estoy. Feliz cumpleaños Jesús, que alegre yo estoy. Feliz cumpleaños Jesús, que alegre yo estoy. Feliz cumpleaños de Dios